En la vía Uramita-Cañas-Gordas, un vehículo chocó contra el cordón de uno de los puentes de la zona. Una mujer falleció. En el municipio de Salgar, un camión se volcó. No se presentaron heridos. Entre las recomendaciones de las autoridades está el revisar el estado mecánico, los documentos, así como no consumir alcohol u otras sustancias. Es muy importante conducir sin hacer uso de elementos distractores. Sabemos que tener un celular, revisar un mensaje de WhatsApp o alguna red social puede hacer que perdamos la atención en la vía y terminar con un resultado lamentable. En la vía a Caucasia, el motociclista y su acompañante perdieron la vida al chocar con un bus de servicio público y en La Ceja, jóvenes que se encontraban practicando Gravity Bike sufrieron un accidente. Entre los factores más determinantes sigue estando el exceso de velocidad. Lo cual muchas veces hace que el conductor se confíe, aumente sus niveles de velocidad y se puedan presentar algunos siniestros. Las autoridades insisten en acatar las normas de tránsito para evitar situaciones de riesgo.